Aquellos duros antiguos que tanto caen y vieron que hablar Que se encontraba la gente en la orillita del mar Y en la cosa más graciosa que en mi vida he visto yo Allí fue medio escadí con espiocha Y allí estaba mi suegra que ya está la pobre medio chocha Con las uñas y el pelo la vi escarbar Siete días seguió sin descansar Y estaba la playa igual que una feria Válgame San Pedro lo que es la miseria Y algunos cogieron más de ochenta duros Pero en cambio otros no vieron ni uno Mi suegra como ya dije estuvo ahí una semana Escarbando por la noche, de día y por la mañana Perdió las uñas y el pelo aunque bien poco tenía Y en vez de coger lo duro lo que cogió fue una pulmonía Y en el patio de la malpa ya está carbondo desde aquel día Olé Mi suegra como ya dije estuvo ahí en el patio de la malpa ya está carbondo desde aquel día Mi suegra como ya dije estuvo ahí en el patio de la malpa ya está carbondo desde aquel día Y en el patio de la malpa ya está carbondo desde aquel día Y en vez de coger lo duro lo que cogió fue una pulmonía Gracias por ver el video.